Desde el Ensamble Records en la casa 2016 Respeto al que no se queda quieto, al que a pesar de todo todavía está caleto Es que yo no puedo entenderte, decisiones tomadas no se pueden deshacer Bienvenidos todos, es tan solo el tercer mundo, claro es por el primero y por esto yo me confundo Es el ya, cuar, c-r-u, es ubi-dubi-du, ja, daba-daba-du, verdades que duelen pero tal vez se revelan En que no tuve un padre pero tuve mi abuelas, la, la, ley de los signos, la, la, ley de los signos Bogotá, hip hop donde me encuentro en realidad, tanto caminando en busca de tan solo la verdad Y abrí los ojos directo hacia un nuevo día y mirar que mi vida en dos partes estaba farcida, ja, estaba farcida Toc, 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 que toc, 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 toco algo en el toco, me siento ya loco y como que me sofoco Aunque pasen horas a mi se me hace poco, al de hip hip hop, al de hip hop y Hoy me presento tengo solo doce años, estoy cansado de mi madre y todos los regaños Hoy me presento, y es incierto, pues tengo solo doce años Del ambiente y todo se chan a ramlar Hoy donde está oscuro es el sonido underground band Es el sonido underground band Maldito dinero, 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 maldito dinero Maldito dinero y, respetos y las mejores Para la real audiencia, y ante todo, para el rap Maldito dinero, 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 Azeros